RENACERÉ 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 Y UNA GRAN PLAZA EXTRADA DE ESTO VERÁ LA PLAZA ANTIGUA Y VALOROSA DE LA FÉ PARA VOLVER, PARA CREER, PARA LUCHA TENDRÁ UN MUCHERA VELO, PERO PLANETA EN EL LOCAL PORQUE SI NADIE HA TENCIO, NO PODER Y HOY NO SALE, SI VOLVERÉ Y TRAYAMERAS DE LA SALE, DE LA POLEÉ RENACERÉ 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 Gracias. 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 Federico Vázquez, El Bandoñón. Gracias. 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 Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Llevo al sur Te quiero Vuelvo al sur Como se vuelve Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Te llevo al sur Como un destino Desde el corazón Soy del sur Como los aires Del bandoneón Vuelvo al sur Llevo al sur Te quiero Su Te quiero Su Te quiero Ya es un clásico Buenos Aires No tiene la pulpa ¿Qué estás haciendo en New York? Congelándote los dedos Trajinando esa ciudad Toda llena de extranjeros Ya sé Ya sé Muy lindo el Central Park Y los boliches por el Village Al fin Pero después ¿A quién vas a ganar tu sal? No hay un perro Que te ladre Buenos Aires No tiene la culpa No me digas que un rencón Te hizo huir Ese dolor Idiotamente asegurado Es el cantado Que no te deja Ser feliz Buenos Aires No tiene la culpa Distancia El corazón No te va a pedir Esa canción Y este tango apasionado Serán soldados Que darán su sangre Hasta el fin Mejor hacer Toco y me voy Por ti, bro, voy Junta unos mangos Júrate pronto Júrate pronto Por favor Y no te pierdas De tu barrio Buenos Aires No tiene la culpa No me digas que un rencón No me digas que un rencón Te hizo huir Ese dolor idiotamente asegurado Es el cantado Es el cantado Que no te deja Ser feliz Buenos Aires No tiene la culpa De distancia De distancia El corazón No te va a pedir Esa canción Y este tango alucinar Serán soldados Que darán su sangre Hasta el fin Tal vez buscando algo mejor Has descuidado Tu propio pasión Sé un héroe andando aquí bajo el sol Y el mundo venderá hasta tus manos Buenos Aires Buenos Aires No tiene la culpa Buenos Aires Buenos Aires No tiene la culpa Buenos Aires Buenos Aires El puerto de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires La calle de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires No tiene la culpa Franco Polimeni en el piano. Acaricia mi ensueño, el suave murmurio de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el lámparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quiere dar mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras. La rosa que engalada se vestirá de fiesta con su mejor color. Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fronteras se contarán tu amor. La noche que me quieres desde el azul del cielo. Las estrellas de luces nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luz y el laga curiosa que verán que eres mi consuelo. Luz y el laga curiosa. Luz y el laga curiosa. Luz y el laga curiosa. Luz y el laga curiosa que verán. Luz y el laga curiosa que verán. Luz y el laga curiosa. Luz y el laga curiosa. Luz y el lagas dulcKS Bueno y vamos con otro clásico De Dames y con Turzi Llegaste como un rayo deslumbrante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios, en tu voz La cálida promesa de un destino mejor Tus manos y tus manos se encontraron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Yo era un grito de record En el trágico final de mi desesperación Todo aquello se esfumó como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír Y a perdonar Tus besos, tu ternura, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de borrar el ayer Porque el lejano ayer ensombrecido Que nunca, 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 nunca más A devolver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Yo era un grito de record En el trágico final de mi desesperación Pues, todo aquello se esfumó como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Amén. 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 Un tango nuevo Un tango desnuda Un tango de madrugada La luz de esta pagada Hace más frío que en la calle No hay luna y no habrá Un poco de amor en la oscuridad Un beso de madrugada Pero no estás enamorada Porque otra noche interminable Y lejos de acá La luna no quiso mirar Un tango que se acaba Él diciendo que te ama Pero darás la espalda A la cruel realidad El amor no responde a la voluntad Tu alma del cuerpo se irá Buscando la luna en el mar Desnuda Sin duda está Despera y no sabe olvidar Eterna y sin paz El gran polvo en el bajo Mira No sientas Algún peligro Algún peligro Si ya vivir es un abismo No el mismo sueño de otra vida Y en la realidad Un cuerpo y un tango Que es tan de más Un tango que esta mañana No es el beso que te hace falta Como el agua en la garganta ¿Y dónde estarás? ¿Y dónde estarás? Tratando siempre de olvidar La piel ¿Quién puede ocupar tu lugar? Si ella no deja de iluminar Desnuda y sin luna sabrás No hay cruz de hermosura Y no habrá jamás Un tango de madrugada La luz está apagada Un beso de madrugada De la luna eterna Y sin paz De la luz está apagada Un gran polvo en la grana La luz está apagada La luz está apagada No hay cruz de ladrugada La luz está apagada No hay cruz de la luz No hay cruz Tocaste el centro de mi alma Donde está el amor Abriste todas las ventanas Y entró el sol ¿Qué haré sin vos? ¿Y dónde iré? ¿Por qué no estás aquí? Te quiero cerca La soledad es un espacio que hoy va a lastimar Cierro los ojos para verte una vez más La luz de Dios entero por fin Y un lago esperanzado al porvenir Si otra vez el mundo cierra las fronteras Y hasta irá la ciencia en contra de este amor Cambiarán su nombre y dirán que es un horror Y el trabajo más decente es el perdón No usará la verdad Una herida prueba sin dudar Mientras vos, corazón, llorarás y por piedad mentirás En un segundo nuestra vida Un jardín perdón Un jardín perdón En su lugar hay dos ausentes Y un jardín perdón Pero el viento irá con su poder Abriendo otros caminos por el cielo Superofertas que se venden A quien quiere ser Y tanto sienten, tanto sordo Y no crecer Pero tu mano abrió este cuerpo en dos Y el barco que hoy se aleja Volverá Vivo en una hoguera Porque cumplo la misión Y no me vale la pena alejar de luchar Aquí estoy, mírame Porque soy de Dios Voy por la senda eterna del amor Más que amor Te regalé Tanta luna nueva en tu piel Ya sabes Sin dudar Respirar Sin hablar Más que amor Nuestro amor Sin hablar Es más que amor Ya sabes Nuestro amor Es Más Que amor Juanito Moro En la batería Renaceré en Buenos Aires En otra tarde de julio Con estas ganas tremendas De querer y de vivir Renaceré fatalmente Será el año 3.001 Y habrá un domingo de otoño Por la plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra Los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y arrodillada en mi río de la plata Lento y sucio Me amasaré otro incansable corazón De barro y sal Y vendrán tres lustrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome fuerza Che Nacé, nacé Dale vida Mete la hermana Que es duro Pero muy bueno El oficio de morir Y renacer Renaceré 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 Y una gran voz Renaceré 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 de las cosas Que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa Digan bajito volvió Yo besaré la memoria De tus ojos taciturnos Para seguirte el poema Que a medio hacer Me quedó Renaceré En las frutas De un mercado Con laburo Y de la sangre serena De un romántico café De un sideral subterráneo Plaza de mayo a Saturno Y de una bronca De obreros en el sur Renaceré Pero verás Que renasco En el año Tres mil uno Y con muchachos Y chicas Que no han sido Y que serán Vendeciremos La tierra Tierra nuestra Y te lo juro Que a Buenos Aires De nuevo Nos pondremos A fundar Renaceré 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 Y una gran voz Extraterrestre Me dará La fuerza antigua Y dolorosa De la fe Para volver Para creer Para luchar Entre un clavel De otro planeta En el ojal Porque si nadie Ha renacido Yo podré Y Buenos Aires Siglo treinta Ya verás Renaceré 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 ¡Salud! Gracias. 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 Un amor del amor que lo entregan todos, que jamás renuncian, que no tienen paz. Un amor sin miedo a demostrar heridas, que a todos se arriba en la adversidad. Un amor de aquellos que ninguno niegue, que a tu vida llegue como bendición. Sobran las palabras, todo el mundo calla, si ese amor estalla en tu corazón. Un amor de locos que lo entregan todos, que jamás renuncian, que no tienen paz. Un amor sin miedo a demostrar heridas, que a todos se arriba en la adversidad. Un amor de aquellos que ninguno niegue, que a tu vida llegue como bendición. Sobran las palabras, todo el mundo calla, si ese amor estalla en tu corazón. Un amor. Un amor. ¡Gracias! 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 Prueba de años de aprender cómo construir un tiempo de paz. Y tu hijo traerá todo lo demás, él tendrá nuevas respuestas. ¡Gracias por ver el video! Me gusta cuando muestras el perfil sentada en el atril marfil. Te mueves cuando bailas al compás del tango suburbial y gris. Mi corazón se vuelve infeliz cuando no tengo atril. Aunque te lo lleves lejos, seguiré buscando en cada esquina gris. ¡Gracias por ver el video! Me gusta cuando abres el atril y cierras tus ojos añil. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no ves Que ahora soy más cerca de tu amor De tu amor ¡Chau, gracias! ¡Chau, gracias! ¡Chau, gracias! ¿Qué estás haciendo en New York? Congelándote los dedos Trajinando esa ciudad Toda llena de extranjeros Ya sé, muy lindo el Central Park Y los boliches por el Village Al ver, pero después ¿A quién vas a engatusar? No hay un perro que te ladre Buenos Aires no tiene la culpa No me digas que un rencor te hizo huir Ese dolor idiotamente asegurado Es el candado que no te deja ser feliz Buenos Aires no tiene la culpa Distancia del corazón No te lo aprendí Esa canción y este tango alucinado Serán soldados Que darán su sangre hasta el fin Mejor hace un toco y me voy Por ti Broadway Juntá unos mangos Júrate pronto por favor Buenos Aires no tiene la culpa Buenos Aires no tiene la culpa No me digas que un rencor te hizo huir Ese dolor idiotamente asegurado Es el candado que no te deja ser feliz Buenos Aires no tiene la culpa Buenos Aires no tiene la culpa Distancia del corazón no va a pedir Esa canción y este tango ilusional No serán soldados Que darán su sangre hasta el fin Tal vez buscando algo mejor Estés cuidado tu propio espacio Sé un héroe andando aquí bajo el sol Y el mundo venderá hasta tus manos Y Buenos Aires no tiene la culpa 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 Buenos Aires, las calles de Buenos Aires, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, Buenos Aires, los bares de Buenos Aires, Buenos Aires, la gente de Buenos Aires, Buenos Aires, no tiene la culpa. Un abrazo para Buenos Aires, para ustedes, para la banda, para la familia. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Respeto más que amor, tu apoyo más que sexo, compañía más que pasión, realizaciones más que besos. ¡Gracias! Respeto más que sueños y bien ya fue el tiempo de amar sin ver. ¡Gracias! Es cierto que te quiero, que te siento como en Dios, con tu alegría, dando la vida, y si me pierdo, y si te pierdo, habrás sentido en la oración, sin un ángel en la canción. Más que celos, calor, más que celos, calor, más que dudas, encuentro, más que miedo, tu valor y una canción. Más que hacer el verso, camino real, más que ilusión, camino real para el amor. Música 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 Música